Hola, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Mucho gusto, ya saben, mi nombre es Carolina, me gusta que me digan caro Este, hay nuevos y nuevas, bienvenidos, muchachas, muchachos, no les había podido grabar He tenido muchas cosas por hacer, he estado saliendo un poquito y por eso no me ha dado tiempo Muchachas, no sé si han visto, bueno, lógico, si han visto, ¿verdad? Este, se han visto que el canal se llama Hogar y Más, para mi hogar, pues, es limpieza, cosas Pero no, no, no nada más es, este, la limpieza, la organización, cosas Hay muchos detalles, hay muchos detalles en un hogar que también lo conforman Y me gustaría mucho, este, más adelante, platicarles sobre estos, estos pequeños detalles Bueno, para mí son importantes, aunque creamos que son detalles Yo los considero, pues, importantes Tal vez para ustedes también Miren, hace unos días, este, mi hijo me preguntó, el grande, algunas cosas Ese sería como, algo que conforma, pues, este, el hogar Cosas que a veces, te preguntas esto tú misma O, papá, mamá, te preguntas ¿Cómo le contesto? ¿Cómo le digo? O, no sé, cosas así Que también hacen parte Que el hogar funcione, que los hijos estén bien Como les repito No, el hogar nada más Es limpieza, organización Y qué hacer de la casa Como mamá de casa Para mí también hay muchas cosas Que conforman el hogar Y son muy importantes Bueno Les voy a mostrar Les dije que iba a poner unas plantitas Ya las puse Pero Déjenme, me paro Muchachos, miren, así quedan Así están las plantas que les dije Esta Esta, no sé si la recuerdan La tenía ya por Donde está el lavadero Es de sombrita Esta Esta es un helecho Y como es de sombra Pues no No le voy a causar mucho problema Y por acá Déjenme las pasas por acá Puse esta Este me gusta mucho Esas pegan bastante Y como ven Pues No he No he puesto nada más Estoy esperando A ver Ese espejito Lo voy a componer Y ya Nada más muchachos No tengo Ahorita otra Cosita Voy a buscar una planta Que está por ahí Para terminar de acomodar acá Ya encontré Unas plantitas pequeñas Y son las que voy a poner Muchachos 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 me voy a despedir Porque Tengo unas cositas que hacer Miren el sol como está Es temprano Por las tardes En ocasiones Yo veo Se pone nublado Y aumenta más La humedad Del calor acá Y se siente bien Creo muchachos Ya saben Que vendo Que tengo que salir Tengo que adaptarme A los horarios De las otras Señoras Muchachas Por eso No me da tiempo De estarles grabando Pero trataré De grabar Más seguido Quiero que sepan Que Que yo quiero Yo lo que pretendo O lo que busco Es Ser su amiga Si Ser su amiga Ahí Aunque estemos Yo esté aquí Y tú estés allá Créeme Que De alguna forma Si tienes algo Que contar Que decir O No sé Algo que sientas Puedes escribirlo O incluso voy a dejar ya Mi correo electrónico Creo que Siento que Que para mí Es muy importante Yo me siento Que soy una persona Muy humanista Humanista Porque Por muchas cosas Pero En dado lo posible Yo soy una persona Que me gusta mucho Este Platicar con las personas Escuchar a las personas Soy de esas que Me encanta Escuchar a las personas Sus alegrías Sus tristezas Todo Creo que Siempre he sido así Siempre he sido así Y Tengo muchos 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 Amigos Y amigas Y me siento Muy Muy halagada A veces Porque me han tenido Mucha confianza Y esa confianza Para mí Es muy Muy importante Y eso Quiero que Ustedes Lo sientan O lo Entiendan De mí Bueno Bueno muchachas Les despido Les veo luego Y Cuídense mucho Cuídense